Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo una nueva review de Dr. Stone, la cual es del capítulo 150, el cual nos regala una increíble portada a color, además de un épico capítulo en el cual por fin se nos muestra la llegada del villano de este arco, por lo cual sí, este fue un capítulo muy muy genial. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Bueno, como ya había comentado, nos muestran primero que nada una página color, la cual tiene a los personajes de Kirisame, la cual de hecho participa en este capítulo y hace algo bastante genial, porque de hecho su ataque fue de mucha ayuda. También nos muestran a Homura, la cual de hecho no hizo mucho en este capítulo a mi parecer y también nos muestran a Suika, aunque la verdad creo que las tres van a participar y van a hacer algo importante, ya que Kirisame ya lo hizo y las otras dos faltan, así que tal vez hagan algo bueno que ayude al equipo en una gran medida. Y ahora sí, ya comenzando con el capítulo, nos muestran que al parecer lograron escapar del ataque y de hecho nos colocan en la mañana siguiente, ya que estuvieron al parecer toda la noche huyendo para que no los lograra alcanzar este enemigo. A lo cual ya nos muestra la conversación de cómo todos están asustados o más que nada Taiju, diciendo que posiblemente haya un científico como Senku que también haya despertado por sí mismo, aunque claro Senku dice que esa no era una habilidad exclusiva suya, por lo cual sí es muy posible que otro científico haya logrado despertar a través de este método. Y es así como al parecer se encuentra con un caos, ya que todos están muy asustados debido a que se encuentran a otro científico tal como Senku, pero que se esté enfocando más en el armamento, pues prácticamente lo supera y de hecho sí, ya que tiene como una ametralladora y ellos apenas tienen una pistolita muy simple. Por lo cual todos están muy conmocionados porque primero que nada, ya los atacaron y no fue ni siquiera para asustarlos, sino que realmente querían matarlos. Y mientras están discutiendo todo esto de que estén en peligro debido a que prácticamente atacaron a matarlos, comienzan a escuchar un sonido de un motor que viene desde atrás, por lo cual comienzan a asustarse, pero informan que de hecho no hay nadie y que Kohaku ha estado súper alerta todo el tiempo con su gran visión y que no ha visto que nada venga desde atrás. Confirma que la presencia de otro barco pues no existe, así que por ese momento están a salvo de alguna manera. A lo que rápidamente Ukiyo nos muestra sus habilidades y nos dice que ese ruido es de una avioneta y todos voltean rápidamente al cielo divisándola ya muy cerca, lo cual es impresionante debido a que sabemos que bueno es bastante difícil o pienso que sería bastante difícil crear una avioneta en este punto. Esto les complica mucho las cosas a nuestros protagonistas debido a que bueno es bastante difícil atinarle a alguien desde el cielo, aparte de que es más rápido claramente, por lo cual pues sí esto causa un gran problema y una conmoción. Y es así como todos están completamente locos debido a que ya no saben qué hacer, o sea pelear contra un avión pues la verdad sí que no es posible, incluso el equipo Gorilla en este caso ya no sirve ya que pues no va a poder derribar un avión. A lo cual todos le preguntan a Senku qué tienen que hacer en este caso, debido a que siempre es él el que resuelve estos problemas cuando todos entran en desesperación. Y sin que tengan tiempo de pensar nos muestran cómo es que comienzan a atacarlos, sí porque trae la ametralladora a este tipo otra vez y de hecho al parecer es el mismo porque nos muestran la misma armadura que nos mostraron antiguamente. Además de que por fin, yo había comentado anteriormente que a ninguno habían herido, o sea en el ataque que tuvieron primero en donde Ryusui se encargó de salvarlos no había herido a nadie este enemigo, por lo cual pues era algo bastante ilógico. Pero aquí nos muestran que por fin ha herido a alguien y lamentablemente es a Matsukase, a lo cual obviamente Ginro se asusta bastante debido a que lo dañaron porque lo estaba protegiendo. Igualmente vemos cómo es que Jokun intenta atacarlo con la pistola que tiene, sabemos que igual es imposible, incluso Hyoga se lo dice pero pues él dice que pueden hacer, al menos tiene que intentar algo. Por lo cual a pesar de que tiene mucho miedo y sabe que esto no va a funcionar aún así lo sigue intentando y sinceramente eso me encanta, Jokun también aunque es algo miedoso al menos lo intenta, aunque no sirva de nada pero lo intenta. Y para bloquear su visibilidad la avioneta o el que va dirigiendo la avioneta se coloca desde el sol para que les cueste más atacarlos si lo intentan, por lo cual ya confirman que sí obviamente este tipo viene a matarlos, sí o sí. Y es aquí donde por fin nos muestran las habilidades de Senku, por lo cual nos muestran cómo es que utiliza el carburo de calcio que es utilizado para soldaduras. Y es así como le dice a Kirisame que necesita su habilidad para lanzar, por lo cual le pide que le diga qué es lo que le hace falta debido a que quiere que lance ese objeto que le acaba de dar. Y es por ello que ella dice que necesita una cuerda y ya sabemos que de hecho ella usaba el arma petrificadora con una cuerda a lanzarla para hacer que el rango no le pegara, por lo cual pues sí de hecho es el mejor elemento de lanzamiento que tiene en este punto. Y justamente cuando ese tipo va a volver a atacar, Kirisame en una épica escena lanza su objetivo, por lo cual esa tipo bomba que le dio Senku se rompe haciendo que el motor del avión o de la avioneta explote y por fin caiga, evitando que lo siga atacando y que de hecho los mate. Y es así como ese tipo se da cuenta de que sí han destruido el motor de un solo disparo, lo cual de hecho lo impresiona bastante. Y sí, es muy impresionante debido a que, bueno, estaban en serios problemas y prácticamente sin oportunidades de ganar, por lo cual que hayan hecho o logrado esto es muy impresionante. Y es así como nos muestran que justamente cuando se derrumbó cayó en un bosque, por lo cual está golpeándose contra prácticamente todos los árboles que van en su camino. Pero claro, antes de que choque, este tipo sale del avión porque ya vimos que tiene una gran habilidad para esto. A lo cual al parecer sí tenía un tipo casco que cubría su cara, el cual ya nos habían mostrado anteriormente. Y de hecho yo había comentado que parecía tener algún tipo de casco que le permitía ver en la obscuridad, por lo cual pues sí, aquí nos confirman que sí era un tipo casco, pero la verdad se ve bastante extraño. De hecho algo que me di cuenta es que parece un tipo escarabajo o algo así su armadura que tiene en este punto. Pero un dato bastante interesante es que se da cuenta de lo que le lanzaron, el cual nos da una explicación de lo que le aventaron. Y nos dice que es acetileno, el cual es inofensivo para las personas, pero una concentración superior al 1% puede provocar la parada de un motor. Y fue justamente lo que hicieron con el avión, por lo cual él dice que es una forma muy elegante de haberlo derrumbado. A partir de esta información ya podemos decir que de hecho comprobamos que estos tipos son los que regresaron de la petrificación. O sea que estaban petrificados y lograron regresar, debido a que tienen al menos un control básico o conocimiento básico sobre el área de la química y de la ciencia. Ya que nos da aquí la explicación de cómo es que derrumbaron al avión. Por lo cual esto es un dato bastante impresionante y nos comprueba que si no son como la aldea de Chigami, debido a que si hubiera sido algo como esto no hubieran sabido cómo es que lo derrumbaron. Y nos dice que lo que le lanzaron justamente se trata de armas pirofóricas. Y justamente en este mismo diálogo nos dice que estar petrificado miles de años te hace olvidar muchas cosas. Así que sí, con esto que nos acaba de decir nos comprueba que realmente él estuvo petrificado. Y nos muestra un diálogo muy muy interesante, en el cual él comienza a decir que el enemigo también cuenta con un científico inteligente, igual que tú. Por lo cual nos quiere decir que está hablando con alguien o que está recordando a alguien. Así que sí comprobamos que hay un científico del lado de ellos también y posiblemente sea muy muy peligroso. Además de que también comprobamos que el científico no es él y es así como lo que dijimos en la anterior review se hace realidad. Que él es prácticamente solamente un enemigo de ataque y que realmente no es el científico. Aunque sí, eso es cierto que es bastante inteligente debido a que se dio cuenta de lo que hicieron para dañarlo. Por lo cual este enemigo es bastante impresionante. Y ahora sí después de esta corta escena en donde nos muestran al nuevo enemigo. Nos comentan ya con nuestros protagonistas que están bastante preocupados ya que él logró escapar y se están preguntando qué pasaría si llega con más refuerzos. Además de que no saben si posean más armas como esta. Pero claramente a Ryuzu y a Senku no les importa esto por el momento. Y empiezan a decir que bueno tienen que ir a buscar el avión que cayó. Para comprobar si este tipo sigue ahí o qué van a hacer. Es así como llegan hasta el avión y Kohaku lo revisa diciendo que está vacío y que se ha escapado. Por lo cual pues no van a poder sacarle ningún tipo de información. Claramente Senku y Ryuzu y a esto no les importa. Y comienzan con un plan. El cual al parecer es llevarse el avión. Y sí, al parecer han obtenido una nueva arma. El cual es el uso de la avioneta. Obviamente Ryuzu y Senku están muy contentos ya que esto es un arma que les va a ayudar muchísimo. Además aparte de que está algo destruida pero pueden reconstruirla con mayor facilidad. Ya que prácticamente está completamente desarrollada. Así que no van a tener que elaborar todo el proceso para tener que hacerla desde cero. Por lo cual es un gran avance que hayan tenido esto. Y otra cosa. A partir de esto podemos decir que no tendría sentido que tuvieran solamente una. Los enemigos. Debido a que no hubieran dejado una avioneta a manos de. Bueno pues el reino de la ciencia. El cual están intentando matar. Ya que obviamente esto haría que sus fuerzas mejoren. Por lo cual nos quiere decir algo. Y es que no era la única avioneta posible. Sino que hay incluso más que estas. Por lo cual sí al parecer este enemigo ha pasado muchísimo tiempo realizando el armamento. Y como dijo Senku. Es bastante más fuerte en este ámbito del armamento. Y es así como termina el capítulo diciéndonos que sí han conseguido un avión averiado. Pero claramente como ya especifique. Este es un gran avance. Y bueno ahora sí que hemos terminado con el capítulo. Vamos a teorizar algunas cosas que hemos venido pensando. Primero que nada. Sobre el enemigo. Ya sabemos que fueron despetrificados. Lo que significa que posiblemente ya sepan la fórmula de despetrificación. Y que esta la haya descubierto el científico. Por lo cual posiblemente haya hecho algunas cosas que también hizo Senku. Pero eso sí. Al parecer él está más avanzado en el armamento. Por lo cual existen dos posibilidades. Que se haya enfocado más que nada en esto. Y no haya tomado en cuenta las demás cosas. O despertó antes que Senku. Y le dio más tiempo para realizar todas estas cosas. Por lo cual sí. Hay dos opciones que podrían variar respecto a este nuevo enemigo. Además de que al saber que tiene más avionetas. Porque sí. No creo que si solamente tuviera una. La hubiera dejado a sus enemigos. Por lo cual sí. Es aquí en donde yo supongo que tuvo que haberle elaborado más avionetas. Por lo cual significa también que tiene mucho más soldados. Claramente supongo que son militares. Debido a que saben pilotear una avioneta. Como lo vimos en este caso. Pero no creo que haya despertado a muchas personas. Debido a que aparte de que sí tiene el alcohol. Porque sabemos que tiene el maíz. Y yo creo que una de las razones por la que lo está cultivando. Es para generar más fórmula de despetrificación. Además de la comida. Pues sí. Tendría mucho sentido de que esté despetrificando a personas. Al parecer este tipo se enfocó igual que Senku. Primero que nada para crear las fórmulas de despetrificación. Y algo importante es que no sabemos de dónde consigue el ácido sulfúrico. Por lo cual posiblemente su limitante sea el ácido sulfúrico. Y es así como no logró bueno revivir a tantas personas. Como lo ha hecho Senku en este momento. Es una teoría debido a que muy posiblemente. La única población que haya sea la de los militares. O algo por el estilo. Pero bueno. Ahora sí voy a decir algo muy importante. Una de las preguntas que se generó con este capítulo es. Si ese científico es más inteligente que Senku. Bueno. Hay muchas razones por las cuales teorizar esto. Primero que nada. Ya había comentado. Lo sé. Muchas veces lo dije. El armamento. Está muy por encima de Senku. Primero que nada. Senku solamente tiene una pistola. Y de hecho. No puede disparar muchas veces. Como lo hemos visto con Jookun. Ya que es el único que la utiliza. Mientras que. Por el contrario. El científico obscuro que nos están mostrando. O presentando. Tiene a su disposición. Una ametralladora. Y una avioneta. Y ya dije. Que posiblemente. No solamente sea una. Sino que sean muchísimas. Por lo cual. O lógicamente. Ya comprobamos. Que sí. Tiene más armamento que Senku. Pero claro está. Que no sabemos. Qué tanto ha avanzado. En otras cosas. Ya que sabemos. Que Senku. Bueno. Ha creado muchísimas cosas. Pero algunas. No van tan dirigidas. Precisamente. Al armamento. O sea. A las armas. Sino que prácticamente. Es para mejorar la ciudad. Y mantenerse bien. Por lo cual. Podríamos decir. Que sí. Igualmente. No tiene tantas creaciones. Como lo ha hecho Senku. Pero diversificando. Todo lo que han hecho. Claro que como ya dije. Respecto a la avioneta. Podemos decir. Que Senku. No intentó hacer esto. Para viajar a Estados Unidos. Debido. A que era. Mucho más difícil. Y le tenía que llevar. A muchas personas. Por lo cual. Tal vez. Le hubiera tomado más tiempo. Es por eso. Que eligió. Hacer el barco. Además. De que bueno. Les costaría pilotearla. Debido a que no tienen. Como tal. Alguien que. Tenga estabilidad. Aunque claramente. Si logran realizarla. Será Ryusui. El que la pilotee. Bueno. Eso es algo que bueno. Supongo que es algo. Bastante fácil de predecir. Pero bueno. Esto es lo que he estado pensando. Por lo cual. Es muy posible. Que si. Tal vez. Este científico. Sea más inteligente. Que Senku. O tenga más experiencia. Aunque. Bueno. Hay muchas posibilidades. Bueno. Ahora hablando. Sobre este tipo. Anteriormente. Había dicho. Que su rival. Iba a ser. Su casa. Pero ahora. Estoy dudando un poco. Debido a que. Puede pilotear. Una avioneta. Y posiblemente. Respectivo a esto. Nos vayan a mostrar. Que realmente. Puede combatir. Contra Ryusui. Ya que si alguien. Va a pilotear. La avioneta. Que consiguieron. En este momento. Obviamente. Va a ser Ryusui. El que se encargue de esto. Por lo cual. Es muy posible. Que más tarde. O más adelante. Vaya a haber. Algún enfrentamiento. En los aviones. Por lo cual. Si posiblemente. Se enfrente. Este nuevo enemigo. Que nos presentan. Y Ryusui. Aunque claramente. Si es por tierra. Posiblemente. Vaya a ser contra su casa. Pero bueno. Esta es una teoría. Que tengo. Y ahora sí. Espero que les haya gustado mucho. Esta review. No olviden darle like. Y suscribirse. Si no lo están. Además de compartir el video. Con sus amigos. Para que ellos también. Puedan disfrutar de él. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Bye bye.